Muy buenas noches, damas y caballeros, invitados especiales a esta gran fiesta de Samanta. La familia Díaz quiere agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos a esta hermosa celebración. Continuando en este bello ambiente de celebración y con buenos aplausos, porque es un público muy fiel y muy buen público. Es uno de los mejores públicos que hemos tenido en esta noche. Entonces vamos a recibir ahora a los demás abuelos, los abuelos maternos. Ahora nos preparamos para recibir a los padrinos de nacimiento de Samanta. Ellos son Damaris Filpo y Alejandro Ascona. La presentan en sociedad mientras que ustedes le ovacionan. Fuerte el aplauso, por favor. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes por venir a compartir esta gran fiesta con Chelsea. Un día muy especial donde vamos a compartir muchas emociones, donde vamos a celebrar la vida de una doncella. Y donde vamos a poder explayar todo el amor que sentimos hacia ella y hacia toda la familia Mejía Miranda. Sean todos cordialmente bienvenidos y les invitamos a que fijemos nuestras miradas a la puerta principal, porque vamos a recibir personas muy importantes en esta noche. Una joven muy especial que va a compartir con todos ustedes durante toda la noche. Pero ella no viene sola. Ella viene escoltada por dos personitas muy especiales para ella. Son sus primos, Kaitlyn Díaz y Walter Jr. Yangari. Chelsea es alegre, extrovertida, a veces un poquito tímida, pero de grandes valores morales y un enorme corazón. Así lo dicen sus compañeros de escuela. Su deporte favorito es la equitación y la gimnasia. Y aquí los resultados. Un nacimiento es un motivo de celebración. Cumplir años es un motivo de celebración. Y toda celebración debe brindarse. Fuerte el aplauso para esta gran familia. Chelsea, que fue escoltada por Elizabeth Miranda, por Ashley Maso, su padre Diego. De verdad, una estampa familiar muy importante donde emergen sentimientos más bellos de sus padres que le brindan a su doncella. Momentos memorables difíciles de olvidar. Lágrimas de emoción que tocan las fibras más intrínsecas de cada uno de nuestros corazones. Y por eso merecen un fuerte aplauso nuevamente. Mientras todos le cantamos Happy Birthday a Chelsea, ella se va a encargar de apagar todas y cada una de sus velitas.